Como quien viaja a lomos de una yegua sombría por la ciudad camino No preguntéis adónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto Por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto Ya el campo estará verde, debe ser primavera, cruza por mi mirada Un tren interminable, el barrio donde habito no es ninguna pradera Desolado paisaje de antenas y de cables vivo En el número 7, calle Melancolía Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía En la escalera me siento a silbar mi melodía Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido Que viene de la noche y va a ninguna parte Así mis pies descienden la cuesta del olvido Fatigados de tanto andar sin encontrarte Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo Ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama Me enfado con las sombras que pueblan los pasillos Y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama Trepo por tu recuerdo Como una enredadera